Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no arreglados Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación?